Amigos, ¿cómo están? Quiero hablar sobre una objeción muy importante y cómo vencerla. Es de las principales objeciones que nos da la gente. Y es cuando te dicen, no tengo tiempo. Oye, me encanta, pero es que no tengo tiempo. Y es que no tengo tiempo. Lo primero que debes hacer es aprender a nunca contradecir a la persona que te está dando la objeción. Nunca lo contradigas. Nunca digas, ah, no, ¿cómo no? Si tienes tiempo. Yo sé que ves la televisión todo el tiempo. Te avientas todos los partidos. Siempre estás en el Facebook. Siempre estás en el WhatsApp. Jamás contradigas. Aprende del genio Dale Carnegie del libro ¿Cómo ganar amigos y influir sobre las personas? Utiliza la regla de yo sé cómo te sientes, yo me sentí de la misma forma y eso es lo que averigüé. Tres puntos. Totalmente entiendo lo que me estás diciendo. Totalmente entiendo. Paso número uno y lo que le vas a decir es, entiendo totalmente lo que estás diciendo. Solamente por curiosidad le preguntas, ¿cuánto tiempo crees que te va a tomar hacer este negocio? Fíjate lo que está ocurriendo. Haz lo que piense a la persona. Porque lo primero que pasa es que te dicen, lo primero que se les viene a la mente, no tengo tiempo. Te entiendo totalmente. Eso hace que se relajen, que se den cuenta que tú estés del lado de ellos. Y número dos, que les preguntes, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo crees que te va a tomar? Acuérdate que la gente no tiene una idea de lo que quiere decir la duplicación, la multiplicación del tiempo, la clonación de sus esfuerzos. Todo lo que han hecho en su vida depende de ellos. Así que tenemos que explicarles algo que nunca han experimentado. No, pues yo creo que me va a tomar, no sé, o sea, bastante tiempo. ¿Ok? Entonces, déjame ver si escucho lo que estás diciendo, es que te encanta, ese concepto lo harías, si tuvieras el tiempo pero sientes que no tienes tiempo. ¿Es correcto? Sí, creo que sí. ¿Es así? ¿Ok? Y si hubiera una forma de hacerlo, aunque no tuvieras tiempo, por lo que me estás diciendo, lo harías, ¿correcto? Si te dicen, bueno, sí, haces lo que te voy a decir en un segundo. Si te dicen que no, bueno, es que tampoco tengo el dinero. En ese momento, paras inmediatamente, pausa, cuando te dan más de una objeción, porque lo que estás haciendo es aislar la objeción. Cuando te dan más de una, pregúntale, ok, ok, entiendo, tampoco tienes el dinero, ok. Deja de preguntarte algo, en escala del 1 al 10, 1 siendo que odias ese concepto y jamás lo harías, y 10 es diciendo, oye, me encanta, ya estoy listo para arrancar en ese momento, ¿en qué número estás tú? Para tomarte la temperatura, déjalo que te conteste. Si te dice cualquier número del 5 para abajo, olvídate, no lo va a hacer. El que te dice que es un 5, en realidad es un 3, pero la gente, especialmente los queridos latinos, no les gusta decir las cosas derecho, entonces no quieren herir tus sentimientos y te van a decir que es más. Si te dicen más del 5, 6, 7, si te dicen 7, 8, yo les preguntaría, ok, ¿y qué tomaría llevarte del 8 al 10? Normalmente va a ser el obstáculo, no es que no tengo tiempo. Ok, perfecto. Ahí es donde yo le diría, sé cómo te sientes perfectamente, yo me sentí de la misma forma, o puedes utilizar una historia de alguien muy poderoso, decirle, conozco un amigo, Rudy Atilano, un amigo mío, y él era vicepresidente de un banco en el área comercial, estaba ocupadísimo, no tenía tiempo, pero utilizó una estrategia que tenemos aquí, que aún no puedes hacer sin tiempo, y hoy, 4 años después, está jubilado ganando más de 100 mil dólares al año. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Listo para arrancar? Pídele que otra vez, que tome la decisión. También puedes explicarle, oye, sí, pero es, sí, bueno, sí, pero ¿cómo funcionaría? Él dice, mira, lo que vamos a hacer, no necesito tu tiempo, lo que necesito son tus contactos. Tu esfera de influencia es tu capital más importante en este negocio, no es tu tiempo. En el trabajo tradicional, ¿cuántas horas trabajas? Déjalo que te diga. Ok, ¿de qué hora, qué horas trabajas? Ok, correcto. ¿Tú manejas? Sí. ¿Vas al baño? Sí. ¿Tienes breaks durante el día? Sí. Este negocio se hace a través de pequeñas ranuras de tiempo, pequeños breaks. Cuando estás pensando, cuando estás en el baño, cuando estás manejando, durante el fin de semana, en la noche, aún si estás, vas a ver un partido de fútbol, estás pensando en hacer una lista. ¿Tú crees que podrías hacer una lista de 20 personas y yo te ayudo? Si tú haces eso, yo puedo ayudarte a que firmes 6 personas. ¿Cómo ves? ¿Listo para arrancar? Que te den 5. Y mi fax. Y bueno, si se echan para atrás, tómalos la temperatura del 1 al 10, pero de esa forma, ayuda a la persona, asegúralos que tú puedes ayudarlos y que estás totalmente familiarizado con la preocupación que tienen. Entiendo completamente lo que me dices, yo te voy a ayudar, no lo vas a hacer solo. Lo que va a ocurrir aquí, tú me vas a presentar con gente clave que tú conoces y yo lo voy a hacer. Y cuando salga un líder, yo trabajo con ellos. Te das cuenta cómo yo voy a trabajar para ti y se va a duplicar tu tiempo. Te vas a clonar. Lo que nunca ha ocurrido hasta ahora, ganando ingreso en la forma que lo haces tradicionalmente. ¿Listo para arrancar? Muy bien. Tú eres el líder. Te recomiendo que hagas un script, un guión, y que practiques en la próxima exposición que tengas. ¿Listo? El no tener tiempo es una simple excusa. Todos tienen tiempo para hacer esto. La cosa es que no saben cómo pensar para cambiar el paradigma que tienen para hacerlo. Ayúdalos a cambiar de forma de pensar. Nos vemos pronto. ¡Gracias!